Hola, soy Ámbaro Martínez, soy licenciada en Sociología. Mi carrera profesional la he desarrollado siempre en departamento comercial, con lo cual este departamento lo tengo trabajado en diferentes áreas y en diferentes sectores, tanto a nivel nacional como internacional. El país con el que más he trabajado y que más conozco es Italia. Yo, después de profundizar y de conocer el departamento comercial, he querido desarrollar y formarme en recursos humanos. El motivo que me llevó fue que las personas son las que conseguimos los resultados y las personas son las que tenemos el potencial de alcanzar las metas, de alcanzar los objetivos que tanto las empresas como la sociedad necesitan. Ello fue lo que me motivó a formarme en recursos humanos. No sabía a dónde acudir y miraba, confiaba mucho en la Universidad de Alicante, que fue en la que yo me formé. Y finalmente me decidí hablar con los directores del Máster de Recursos Humanos y vi que me daban aquello que yo necesitaba, me transmitieron mucha confianza, mucha seguridad y empecé a ver que aquello era profesional y serio. Me decidí hacer el Máster y hoy, que ya lo he terminado, que ya lo tengo, estoy realmente muy contenta porque este Máster es un Máster, como ya he dicho, preparado y organizado por profesionales y dirigido a profesionales y a gente que queremos ser profesional del recurso humano, del trabajo con las personas y para las personas. Me ha gustado mucho la dinámica y la metodología que hoy se emplea en el Máster porque se combinan diferentes metodologías. Hablamos de una metodología presencial, donde, bueno, esto es una suerte porque escuchas a gente profesional de verdad del recurso humano, gente que ha trabajado y que trabaja en diferentes sectores, en diferentes áreas, tanto a nivel nacional como internacional y eso te va enriqueciendo con lo que ellos te van contando. Esto además se fomenta y se nutre de unas sesiones virtuales con profesores también del mundo de la empresa y docentes, donde ya empiezas a ver que la formación tiene una base y la experiencia es otra. Esto me gusta muchísimo, luego tenemos un trabajo muy dinámico, se van presentando trabajos, tenemos un foro que te motiva mucho a participar, a colaborar con tus compañeros, a saber lo que ellos te dicen, lo que ellos te van aportando. Por eso yo me voy muy contenta o termino muy contenta de esta parte, sé que aún no se ha terminado porque el recurso humano sigue vivo, con lo cual este Máster sé que sigue vivo, seguimos en contacto la gente, seguimos haciendo trabajos, todo el mundo que ha pasado por aquí nos dice, y sé, porque yo he necesitado de ellos y ahí han estado, entonces es muy bueno saber que esto está ahí, no sabría cómo deciros para que me entendáis. Es un Máster vivo, es un Máster dinámico desde el principio hasta que tú quieras, y eso es una suerte, eso es una suerte. Así como cosas más a reseñar, digo que también tenemos el proyecto, el proyecto empieza, el proyecto es otro, otro trabajo. Y no quiero terminar sin decir que, aunque claro, cuando uno se plantea hacer un Máster, dice, madre mía, ¿y cuántas horas? ¿y yo podré? Porque, por supuesto que se puede, porque tú llevas ilusión, la que te pueda faltar en algún momento te la transmiten, entonces terminas una formación, que en realidad es un aprendizaje, que es mucho más que una formación, terminas con un aprendizaje muy significativo en el que consigues relacionar, entender el porqué de unas cosas, el porqué de otras, y bueno, si a alguien le sirve esta pequeña historia que os he contado yo, pues merece la pena formarse en las personas, trabajar con las personas que componen todo este proyecto, y os animo, si alguien quiere algo mío, pues en la humildad a la disposición. Gracias. Gracias.